¡Gracias! 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 Gloria a Dios y a mí venen, y a su nombre, ya su pueblo. Amado Dios de gloria, Dios de amor y Dios de misericordia, Señor Jesús que damos gracia por un día mas de vida que nos habrá, Padre me lo dice esta noche a toda la iglesia Que no permitas que ninguno de tus hijos Sálvame al templo como ha llegado Que le mando más a menjar Para el amén no damos de lo que le das Y que hartes y que no da mejor Porque tú me inventes por antes Como les juntamos Porque yo siento tu presencia Comerosa hasta aquí Y se ve esta noche Tu deseo es adorar a creer Cierra tus ojos, levanta tus manos Viene a lo alto Y adora al Rey de Reyes Señor de Señor Y este es mi deseo Con raja a ti Y con tu corazón 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!